Bueno, buenas a todos, gente de YouTube, es un revista de un nuevo vídeo que es un gameplay comentario de Grandfauto Y bueno chicos, aquí como veis tenemos nuevos vídeos exactamente en el modo online En el cual como veis chicos, como veis empezamos de una manera un tanto curiosa con un bug de por aquí No sé que cojones ha pasado en este coche, pero bueno, da igual, da igual, vamos a seguir por aquí Y Simeone sin embargo, mira, como veis lo quiere, así que mira, hoy vamos a tener una especie de tema de conversación Mientras que llevamos el coche Simeone para intentar ganar un poquillo de dinero, vamos, que nos hace falta Más que nada chicos, más que nada, hoy me voy a centrar completamente lleno en vosotros Y si os preguntaréis, ¿y esto a qué cojones viene? O sea, que te notamos aquí contentillo y todo esto Veréis chicos, veréis, en... bueno, fue ayer exactamente el día en que decidí subir el segundo proyecto de estos de los vídeos de humor Y la verdad es que fue, bueno, acerca de Grandfauto 5, obviamente, del online Dijo bastantes bromas, un poco sarcásticas, bastante pesadas algunas Pero la verdad es que, por lo general, el vídeo se encantó Y la verdad es que eso me quedé completamente perplejo En este tipo de proyectos nuevos normalmente necesito bastante ayuda Y la verdad es que la recibí, o sea, con todo... bueno, todas vuestras opiniones, todas vuestras críticas al respecto y todo lo demás La verdad es que me encantó, o sea, la opinión que tuvisteis en general Y eso obviamente es lo que me va a motivar a subir más tipos de vídeos de esos Pero en general, no he venido a deciros lo que tengo pensado subir o algo así O sea, en general lo que vengo es... bueno, por así decirlo en este episodio Es intentar expresar mi gratitud con esta parte, vamos Por intentar dedicaros el gameplay completamente a vosotros Y la verdad es que de una manera perfecta, vamos, de perfecta Porque es que, en estos casos chicos, en estos casos Pues mira, este tipo de cosas son las que motivan a la gente a intentar hacer más cosas Y la verdad, mira, yo estoy completamente satisfecho con esta serie Yo voy a intentar subir más series de humor y tal Y obviamente, pues voy a intentar subir mucho más Grand Theft Auto Porque es que la verdad, algunos de vosotros os lo merecéis, ¿no? No los otros los que son, bueno, también la gente que está por meterse ahí solo por ver hostias Pues mira, a lo mejor, con suerte, en algún otro episodio las pille Pero esta vez no, esta vez chicos Bueno, y vamos a ver un segundo Las hostias bien claras aquí No, perdona, las hostias bien claras Vamos a ver Si intenta subir Walter Reiss aquí En lugar de ir uno para atrás y uno para adelante Vamos a ir mucho mejor, vamos, los dos juntos por aquí Vamos a ver un momento Porque nos dejamos de aquí, de mariconadas y tal Y vamos a ver porque este coche en teoría lo tengo que entregar Pero ya con la hostia que mandé inicialmente Ya va a llegar muy lejos Vamos a ver chicos Pues mira, ya que tenemos aquí al tal Walter Reiss Vamos a ver porque mientras tanto seguimos por aquí adelante Y os voy a mencionar un pequeño tema Aparte de lo del, bueno, la gratitud y todo esto Vamos a dejarlo de lado Y nos vamos a meter con, bueno, lo de siempre Un poco al tema siempre Solo que esta vez un poco al tono más picante Porque esta vez, en esta misma tarde Hace unos 10 minutos prácticamente A que no os imaginéis lo que se acaba de pasar Y no, no, no es el típico hacker ni nada de nada No, no, no Chicos, no es un lagazo ni nada de nada Es que se ha caído el puñetero servidor entero de Grand Theft Auto Y os lo digo así seriamente Sí, sí, estábamos jugando una partida con muchos miembros de suscriptores y tal Y he sido despoyante Porque de buenas a primeras Completamente el servidor se ha caído Yo estaba intentando subir un helicóptero Y se me ha quedado el personaje completamente trabado Y me he quedado como ¿Qué coño tío? ¿En serio? Sí, pero es que lo gracioso, lo gracioso Es que si vamos tirando por aquí Bueno, como veis no hay mucha gente en el radar De hecho es que prácticamente no había ninguna persona Cuando he visto prácticamente la lista de estos miembros y tal Y es lo que pasa, chicos Es lo que pasa Que prácticamente la gente que estaba conmigo Que eran como 6 o 5 miembros de la crew La verdad es que mira Mira, como lo veis Lo podéis ver desde aquí directamente Lo podéis ver desde aquí Y es que se aprecia muchísimo el detalle Que es que nos ha tirado el servidor a todos Y ahora están volviendo a entrar a la gente del servidor Y vamos a... Mira, mira El Walter Riz aquí nos envía ¿Qué puto servidor? Sí, nos envía un mensaje Asunto puto servidor Y es que la verdad es que No me parece de menos Porque es que estamos En medio... Bueno, yo os diría sencillamente, chicos Estaba grabando en medio el vídeo Y el servidor se me ha echado encima Literalmente Se me ha caído y tal Y no he visto la oportunidad Para seguir grabando Y obviamente es que lo he cortado Por todo lo alto Porque no voy a tirarme yo El resto de los 5 o 6 minutos Que podrían ser de vídeo Intentando pues ir con el helicóptero Completamente solo En mitad de la puta nada La verdad es que eso Se perdería bastante la gracia Pero bueno Más que nada No me vendría de fogar Vamos Porque hoy estoy de buen humor Sencillamente Hoy no vengo para cabre Nada de nada Así que mientras tanto Pues mira Lo que vamos a intentar Es dejar por aquí el coche Vamos a intentar entregarlo Y más que nada chicos Pues mira Está en un estado de mierda O sea Está en un estado de mierda Después de las miles de hostias Que le he metido Pero bueno Veamos lo que nos paga Veamos por aquí Lo que nos echa de dinero A ver 3.500 Bueno Hombre pues se puede ir un poco A tomar por culo Pero bueno Se lo vamos a aceptar aquí Venga Un poco de dinero Es un poco de dinero Yo esperaría que me dejara Al menos bastante más Y vamos a ver un segundo Porque en teoría Le estoy pasando en la pasta Pero vamos a ver un segundo Que por qué coño La pasta está dirigiéndose A ver un segundo Vamos a ver un segundo Venga Que lo ponemos por aquí Y es que las personas Creo que lo ordenan Por preferencia O por la cercanía A la que estés Creo que el dinero Se lo puedes pasar A tu compañero Por proximidad O no sé que polla Pasaba Pero bueno La lista de como veis La de amigos Se me ha intentado Girar de arriba para abajo Para arriba para abajo Y entonces ha sido Bastante difícil seleccionar A la persona que quería seleccionar Pero más que nada chicos Es un detalle de mierda Eso lo vamos a dejar de lado Y mientras tanto Vamos a ir por aquí Con nuestro compañero Que mira Vamos a intentar salir Por aquí un poco Y más que nada Pues mira Estoy bastante agradecido Que me haya prestado Por aquel Ferrari Porque iba a ser Bastante difícil Escapar de ahí Iba a ser bastante difícil Y vamos a ver los dos Con el pitido de la cucaracha Vamos a ver un segundo Porque esto es despoñante Es que todo el mundo Tiene ese puñetero timbre A pesar de que cuesta 15.000 dólares Chicos Por favor El timbre de camión De toda la vida O sea tú Has visto alguna vez Alguna puta vez De la vida real Un coche normal y corriente Y que toque el claxon Y que se oye como Bueno se escuche Como un puto camión No Eso es lo que pasa Ese coche impone Si tiene la botina de camión No es la cucaracha tío La cucaracha es un politono Muy mariconaza En serio Ponedla del camión En serio Ponedla del camión Porque es que además Os vais a ahorrar un pastón Sencillamente Bueno las que no la habéis A ver las que no la hayáis comprado Ahora no os pongáis nada Porque estamos en una época Bastante de vacas placas Y vamos a ver la hostia Que le han metido al coche Del vecino aquí Vamos a ver Venga que intentamos entrar Por esta parte Y vamos a ver Porque es que aquí Nadie se modera Están los Todo el tope De este de personas De la crew Y vamos a ver La que le vamos a montar Venga chicos Que intentamos meternos Por aquí Aquí todos los miembros De la crew Joder Como os tenga que invitar A algo Vamos Me dejáis pobre Vamos a ver Venga que nos compramos Por aquí un par de blindajes De estos Vamos a intentar comprarnos Bueno la armadura Las armas y las granadas También Y más que nada chicos Pues mira ya que estamos Por aquí con algún Algún que otro estupe mental Vamos a venir por aquí Y mira más que nada chicos Me gustaría intentar ingresar el dinero Un poquillo alejado De la parte de inicio Por si acaso Alguien la arma Que no me lleve Yo el escopetazo El dependiente Porque eso me haría Un montón de gracia Vamos a ver Venga que mientras tanto Ingresamos por aquí la pasta Y tenemos 444 mil dólares Y aquí Todo el mundo Venga aquí todo el mundo Intentando saludar Hombre pues mira Yo también voy a Joder vaya saludo de mierda No sé Vamos Muy bien Yo sacándoles el dedo Y ellos saludando así de buena No sé como cojones Se lo van a tomar Pero es que este es mi saludo Lo gracioso Vamos a ponernos alguno Venga vamos a intentar Ponernos alguno Ya que estamos por aquí Vamos a ver Porque eso si me dejan Un pelín de aire Un pelín Que hay mucha gente por aquí Vamos a ver Venga nos ponemos aquí La acción Mira esta La acción me la pela Venga vamos a ver Y un saludo perfecto Aquí un saludo perfecto Vamos a ver porque Con el grupo de la crew Aquí directamente No se ven No se suele ver esto tío Es que esté tan petado Directamente en una tienda O algo así Y la verdad es que es un detalle Bastante bastante gracioso Y vamos a ver Walter Rizk ha sacado un arma por aquí Bueno Nos la ha armado Bueno Nos la ha armado parda Vamos a ver un momento Que tenemos que salir por aquí Hostias Eh que nos han hecho un bucaque No es por nada Pero nos han hecho un bucaque Vamos a ver si podemos Intentar salir Vamos a ver un segundo Que coño Puto bestia de mierda Es que lo sabía tío Es que lo sabía Cuando se juntan Siete putas personas Siempre tiene que venir El payaso de turno E intentar volarlas todas Es que No me cabe en la puta cabeza De verdad Por que coño lo hacéis Por que coño lo hacéis Con lo bien que nos lo estamos Espero que le hayan metido De mal jugador Es que Lo siento Pero con toda mi mala hostia Te lo mereces por gilipollas De verdad Por los tres coches Que ha destrozado Que era de nosotros mismos Que se ve por ahí Bueno La explosión que ha armado tío De verdad Que la explosión que ha armado No tiene en cuento Espero que le hayan metido Por más jugador Unos cuatro o cinco días ahí Y que aprenda un poco la lección Porque vaya burrada Que me ha hecho el cabrón O sea encima Para matar a uno Bueno a uno de ellos Que tenía recompensa por su cabeza Si quiero recordar Pero bueno Da igual Si quiero recordar Bien Perdonad Y vamos a ver a todo esto Que vaya hostia Bueno Ya empezamos bien Empezamos a comentar bien Y empezamos a recibir bien Vamos a ver Venga Nos ponemos un poco en serio Por aquí Nos ponemos un poquillo en serio Porque como ya sabéis Se está armando aquí la de Dios Y empieza aquí todo el mundo A intentar Bueno Disparar a todo el mundo Literalmente Es que ahora se está armando Tío Ahora se está armando Van a empezar los de la crew A intentar matarse Entre sí mismos Y todo por alguien Que la haya tenido que fastidiar La verdad es que Bueno y aquí está Aquí está Vamos a ver Le vamos a dejar un regalillo Venga Así amistosamente Así amistosamente Algo parecido Tú me matas Yo te mato Algo así De devolución Vamos a ver Venga Súbete por aquí Le dejo un T4 Venga Que por aquí Bumba A tomar por culo Vamos a ver Es que Tío Es que no puede ser De otra manera Mira que petar Con un lanzacohetes A todos los pudieteros Miembros de la crew Y encima me dan un logro Encima me dan un logro Así para complementar el vídeo Venga Vamos a ver Que hoy llevamos Un día de la hostia O sea Sencillamente chicos Hoy llevamos un día de la hostia Y la verdad No es por sacar los ánimos Ahí y tal Pero bueno Esto es sencillamente Bueno mira Vengo de buen humor Y la verdad es que Pasan de cosas Bueno Pasan bastantes cosas buenas También pasan troleos y tal Pero Es Grand Theft Auto 5 Coño A quien no le pasa un troleo De verdad Es que no ha disfrutado el juego Pero directamente chicos Directamente ya poniéndonos en serio Vamos por aquí Por la que se ha liado Por esta parte Porque está lleno De personas De policías Y de todo tío Joder vaya el lagazo Que me ha metido Vaya pedazo de lagazo Que me ha metido por ahí detrás Vamos a ver que venga Que nos alejamos De la zona del lag por aquí Que la gente disfrute Dándose de hostias entre sí Y nosotros Nos dejamos un poquillo para atrás Bueno Vamos a ver con el coche Vamos a ver con el coche Un momento Lo vamos a intentar romper Más que nada Porque vamos a tener algo de cuidado Vamos a ver Disparamos directamente A la policía Me cago en la puta tío Lo veía venir Es que lo veía venir directamente O sea ¿Quién cojones se le ocurre Gastar dos cartuchos De esto De pistola Bueno de la perforante Directamente en un coche random Solo a mi Venga solo a mi Vamos a ver chicos Venga que cortamos esto ya En fin Espero que os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo Subtitulado por Jnkoil